6 señales de que alguien te está haciendo mal es importante en nuestras relaciones personales saber identificar cuando hay una persona y que no nos hace sentir bien continuamente y pueden que sean amigos incluso amigos de toda la vida pero recuerda que estamos en un proceso evolutivo constante a nivel individual y muchas veces evolucionamos de forma distinta y distintos niveles de conciencia y tenemos que darnos cuenta cuando una persona ya no nos conviene en nuestra vida y es que todas las relaciones se basan en la pura vibración la ley de vibración que dice que como nosotros vibramos igualmente vamos a acabar atrayendo personas de semejante vibración a nuestra vida y la que no las personas que no vibran igual se acaban separando al igual que acaban llegando nuevas amistades relaciones basadas en nuestra nueva vibración y todo está en continuo movimiento en el universo así que es importante entender que las relaciones también evolucionan y darnos cuenta de cuando hay una persona en nuestra vida puede ser una amistad incluso una pareja sentimental compañeros de trabajo que de alguna forma nos hacen sentir mal que ya no los queremos a nuestro lado así que voy a darte hoy seis señales importantes para identificar a este tipo de personas mi nombre es luis garré soy mentor de conciencias reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor estoy aquí para ayudarte a despertar a una mayor consciencia vamos a entrenar juntos antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube si no estás suscrito o suscrita que activen la campana de las notificaciones porque estoy entrenando contigo de forma disciplinada los siete días de la semana todos los días estoy subiendo contenido para ayudarte así que suscríbete y ahora vamos a comenzar la primera señal te sientes desmotivado desmotivada cuando terminas de hablar con esta persona son las conocidas personas vampiros energéticos porque nos roban nuestra energía positiva y nos dejan totalmente desmotivados cuando terminamos de estar con ellos son personas negativas que hablan en rol victimista constantemente que lo que les ocurre a ellos es lo peor lo más grave que su problema siempre es más importante que el de los demás y sobre todo que están centradas en lo negativo siempre ven el vaso medio vacío de la vida son pesimistas son personas que sienten emociones de baja vibración emociones de envidia muy importante identificar a este tipo de seres humanos porque pues nos van a quitar la ilusión si nosotros vamos con un proyecto con un sueño con una idea que tenemos de mejorar nuestra vida a nivel profesional o incluso vamos a compartir con ellas una buena noticia en cuanto a lo que quiera que sea relaciones sentimentales una persona que hemos conocido lo que quiera que sea estas personas nos van a tratar de quitar la ilusión nos van a tratar de llevar a su propio pesimismo a su propia vibración así que es muy importante que identifiques que cuando acabas de estar con esa persona con la que has quedado mirar tu energía como como estás tú te has quedado desmotivada tienes menos ganas de querer hacer aquello que tenías tanta ilusión porque te la acaban de quitar muy importante porque este tipo de personas sin duda no nos convienen en nuestra vida siguiente tipo de persona te sientes excluido o excluida cuando estás con él o con ella de alguna manera te aísla y te aísla incluso en un grupo de amigos en el que os encontráis porque pues porque te conoce te conoce bien y además lo que hace es utilizar tus propias debilidades para atacarte para dejarte mal ante ante los demás grupo de amigos o personas con las que te encuentres pueden ser compañeros de trabajo incluso lo que van a hacer es tratar de dañar tu imagen aprovechando tus propias debilidades son personas tóxicas tal y como ya sabemos así que es importante que cuando una persona trate de aislarnos utilizando nuestras debilidades o tratando de dejarnos mal nos separemos de esa persona directamente pongamos tierra de por medio no nos interesa en nuestra vida es hora de conocer personas con una vibración superior vale y cuando hablamos de vibración superior no nos referimos a mejores o peores seres humanos estamos hablando de niveles de conciencia cada persona está en el suyo está en su propio proceso evolutivo tratando de aprender y todo está bien en el universo simplemente se trata de estar con las personas que realmente queremos estar porque nos hacen sentir bien y por supuesto porque nosotros también les sumamos en su vida les aportamos no tiene ningún sentido estar con cualquier persona que está restándote en tu vida si ya estamos todos en un proceso individual de crecimiento que es complejo que tenemos que estar de forma constante trabajando a nivel mental en todos los sentidos no tiene sentido que luego vayamos a una persona que nos va a restar todo lo que estamos consiguiendo siguiente tipo de personas sería aquella que es competitiva pero en un plano de competición tóxica es decir nosotros decimos algo y esa persona siempre va a querer quedarse por encima de nosotros en lo que quiera que sea si por ejemplo hablamos de lo que estamos ganando a nivel económico nuestro nivel adquisitivo esa persona no solamente se va a comparar sino que va a decir que tiene más que tú y lo va a hacer delante de otras personas a todos los niveles te hablo a nivel puramente material pero podríamos llevarlo a cualquier ejemplo cualquier cosa que tú digas que haces o que tienes esa persona lo hace mejor o tiene más siempre es así es una competición totalmente tóxica este tipo de personas realmente no nos interesan a nuestro lado es importante adquirir una mayor conciencia y como te digo acercarnos a otro tipo de seres humanos con una vibración diferente el siguiente la siguiente persona es aquella que te irrita muy fácilmente y además lo que quiere de ti es tu atención constante de hecho es la típica persona que llamamos ladrón de tiempo te va a estar quitando robando el tiempo constantemente cuando esté contigo porque va a querer tu atención permanente en lo que él o ella quiere quiere decirte y quiere que estés ahí siempre o también cuando no estés a su lado te va a estar pues molestando quitando tu tiempo también con todo lo que pueda a través de las del teléfono móvil con llamadas que no tienen ningún sentido que no son importantes que solamente lo que quiere es eso está en sus propios vacíos interiores con la atención puesta afuera y lo que está tratando es de en este caso robar el tiempo robar el tiempo de las demás personas hay muchas personas que están viviendo vibrando de esta manera es muy importante entender lo valioso que en nuestro tiempo nosotros tenemos que darle el valor máximo que tiene y este tipo de personas hay que poner límites hay que saber decir que no muy importante súper importante alejarnos o poner límites a este tipo de seres humanos la siguiente persona es aquella que te critica y te señala constantemente además se centra en los errores que cometes constantemente para que pues para hacerte sentir inferior todos cometemos errores tenemos luces y sombras cometemos errores cometer tenemos aciertos tenemos virtudes defectos esto lo tenemos todos los seres humanos pero hay personas tóxicas que se centran en el error en cuanto te equivocas ahí están ellas para agrandar ese error para hacerte sentir mal inferior etcétera etcétera hay que alejarse de este tipo de seres humanos y el sexo el sexto y último tipo de ser humano del que quiero hablarte es aquel aquella persona que va a atacar directamente tu autoestima te dice que que pues que eres feo que estás gordo que estás gorda directamente para hacerte sentir mal incluso si le hablas de una persona que quieres conocer o que tienes ilusión con una persona que estás conociendo te va te va a decir directamente que no estás bien que no le vas a gustar va a hablarte de algo que sabe que es un complejo que tú tienes en cuanto a pueda ser cualquier cosa a nivel física va a hacerte sentir mal como sea y esto ocurre hay personas que vibran de esta forma y lo que quieren es mermar tu autoestima porque su propia autoestima ya está totalmente dañada siempre proyectamos en los demás lo que hay dentro de nosotros si hay frustración si hay vacío interior si hay infelicidad eso es lo que damos a los demás por eso es tan importante el crecimiento personal estar bien con nosotros mismos hacer lo que nos hace felices sentirnos realizados porque eso mismo es lo que vamos a poder aportar al mundo nunca podemos dar lo que no hay dentro de nosotros esto es muy importante que lo entendamos por eso siempre es un proceso desde lo individual hacia lo colectivo desde dentro hacia afuera el crecimiento personal el amor propio y a partir de ahí damos lo mejor de nosotros al mundo así que espero que te haya ayudado que te haya inspirado ahora suscríbete a mi canal en youtube si te ha gustado esta información porque vengo con mucho más contenido para ayudarte diariamente antes de terminar también quiero decirte que tengo un programa el programa de mentoría privada a través de videollamada estoy entrenando ya con muchas personas de manera individualizada te voy a dejar debajo del vídeo un enlace a mi programa de mentoría privada te pones en contacto directo conmigo y te explico en qué consiste también tienes la trilogía eres alfa y omega son los tres tomos de crecimiento personal y espiritual que puedes entrenar un estudio profundo en cuanto al conocimiento iniciático ancestral que está transformando ya la vida de miles de personas debajo del vídeo te dejo un enlace a la mentoría a la trilogía y decirte que mañana nos volvemos a ver sin falta que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir mejorando por seguir expandiendo tu alma recuerda que no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma